La Universidad Autónoma de Guadalajara entrega el galardón licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo al doctor Andrew William Campbell Landis. Nací en Líbano, mi papá trabajaba como vicepresidente de Aramco, la compañía petróleo de Arabia Saudita. Y mi mamá era suiza, me mandaron a estudiar en Suiza. Llegué aquí a los Estados Unidos para estudiar premedicina. Al terminar mi diploma de premedicina, quería entrar a medicina. Me dijeron, no, no puede. Usted no nació en Estados Unidos. Pero mi papá es americano, etcétera, y yo tengo un pasaporte americano desde que nací. No, no nació aquí, no puede. Entonces, ¿qué pude hacer? El vecino de donde vivíamos era el decano de la Universidad Católica de Washington, D.C. Y me dice, mira, Andrés, no te preocupes. Hay una institución que hemos oído muchas buenas cosas. Está en Guadalajara, México, y se llama la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eso fue en el año 1970, antes que muchos nacieron aquí. Y me mandó una carta de recomendación aquí a la universidad y me aceptaron. Llegué en agosto del 1970. Y empecé por haber estudiado en Suiza. Hablaba el italiano y el francés, etcétera. Era más fácil para mí aprender el español. Y encontré un compañero que tenía dos años más que yo, que me dijo, Campbell, no te metes con los extranjeros. Aprende a esta, de todo lo que puedes de este país, de esta cultura. Estés con los muchachos estudiantes de México. Ese compañero estaba en una organización que se llamaba NASA. Se llamaba Michael Ritoda. Fue cardiólogo aquí y tenía su consultorio frente del Hospital del Carmen por muchos años. Entonces, me puse a estudiar. ¿Qué maestros? Con una paciencia enorme, grandes, eminencias, que sabían tanto. Me acuerdo del doctor Martínez Torres, en obstetricia ginecología. Me acuerdo del doctor Osuna, en pediatría. Me acuerdo en cardiología, el doctor Joaquín Ramos Santos. Todos, todos nos ayudaban a aprender más, a dejarnos hacer preguntas tras preguntas. Y no se cansaban. No. Entonces, ya me decidí, me quedé en Guadalajara para mi internado, mi servicio social. Pasé el examen, título, y luego me fui a Estados Unidos. Primero al Orlando Regional Medical Center, donde fui, entrené en cirugía cardiovascular y torácica. Y luego al Medical College de Georgia, donde aprendí, me puse a aprender toxicología e inmunología. Y luego me invitaron a Houston, y ahí es donde fui por 20 años el director médico del Centro de Inmunología y Toxicología. Tengo más de 100 publicaciones en revistas médicas, capítulos en libros de medicina, etc. He dado clases en la Facultad de Medicina de Harvard, en Inglaterra, en Oxford, y en la Universidad de Texas, en Houston. ¿De dónde vino todo eso? De aquí. De aquí, cuando llegué como muchacho joven, en agosto del 70, antes que se puso el presidente Luis Echeverría, como presidente de este país. Entonces, a los estudiantes, les quiero decir que esta institución, la Universidad Autónoma de Guadalajara, les puede dar un futuro enorme, sin barreras. Sí, hay que trabajar y hay que luchar, como en todo el mundo. Pero esta institución, eso me abrió los brazos cuando otros los cerraron, abrieron las puertas, y aquí me hice médico. Entonces, para mí es un agradecimiento, un honor muy, muy grande, esto de hoy aquí. Y lo que les quiero decir es que viva México, viva Guadalajara, viva Alisco, pero más que todo, viva la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¡Viva! Gracias.